Vámonos de parranda Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, largas la parranda que te traigo yo Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, largas la parranda que te traigo yo Tres botellas para mis amigos y pa' mí el desprecio que tu amor me da Las botellas pa' brindar con ellas por la negra pena de mi soledad Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, largas la parranda que te traigo yo Si te diera calabazas, mira que otro amor quisiera si tuviera yo Pero en este mundo tan ingrato, yo pagando el pato que otro se comió Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, largas la parranda que te traigo yo Si te dicen que borracho vengo parrandero, el vino parrandero Es que lucho por tu amor, ingrato, engañador, cariño que otro me robó Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga, largas la parranda que te traigo yo Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, largas la parranda que me marco yo Eso de parranda